¿En serio necesitas un filtro para que te diga las tres mejores cosas sobre ti? ¡Para que me diga tres, cariño, porque yo tengo más! Pero las tres... A ver, vamos a ver... ¿Energético? Ni que pues se yo un repul, cariño. ¡Alegre! Y estoy todo el día depresiva. No estás dando ni una. A ver... ¡Decidido! ¡Decidido a saltar por el quinto!